El próximo día 13 de este mes de enero entra en vigor la normativa del nuevo DUA, el documento obligatorio para importar productos desde península a las islas derivado de las diferentes fiscalidades. Con la medida se espera simplificar el proceso de las compras realizadas a través de Internet y abaratar los costes. No realizamos pedidos a Canarias, es el mensaje que muchos usuarios han encontrado al intentar realizar sus compras por Internet. La diferencia entre el IVA y el IGIC exigía la tramitación del documento único administrativo por duplicado, es decir, tanto al que enviaba como al que recibe a la mercancía, algo que aumentaba los costes, el tiempo de espera y que muchas empresas evitarán Canarias como mercado. Se formalizará un solo DUA en los intercambios comerciales entre Canarias y península y eso desde luego para la Confederación Canaria, la pequeña y mediana empresa, es una buena noticia en cuanto a que cualquier simplificación administrativa es buena. Se espera que la medida beneficie al intercambio de productos y al comercio electrónico. Sí, indudablemente sí, pero insisto que creo que todavía queda mucho por hacer porque tiene un tope económico que son los 3.000 euros y tiene un tope de operadores en cuanto que son los despachos que se realicen a través de correo. Ahora falta esperar al próximo martes y corroborar la intención de la modificación de la norma, el fin del veto comercial a las islas.